¿Qué pasa con mi vida? Entonces no puedo decir nada más para tu casa, pero no, porque creo que todos en este tema tienen que ver con nosotros, así que vamos a comenzar. Y quiero comenzar contándote algo que es algo que hago mal, que yo creo que hago mal y que lo tengo que cambiar, y es que lo hago mal en la educación de mis hijos. Capaz que a vos te pasa lo mismo. ¿En qué sentido? En que uno se esfuerza como papá en poder atendernos, cuidarlos, protegerlos, para que nada malo les pase y ninguna circunstancia difícil tengan que vivir. Entonces es como que a veces uno va, corre, o por lo menos a mí me pasa y yo veo que a veces no está bien, es como que lo queremos tener ahí en bandeja. Y me pasó, quiero contarles algo que me pasó, el 12 de enero a la noche estábamos en un pueblo, en una localidad que se llamaba Naples y teníamos que hacer al otro día, de ahí, de Naples, teníamos que salir a las 5 y media de la mañana. Bueno, entonces era la noche, eran como las 9 de la noche del 12 de enero y uno de mis hijos, que al otro día se volvía a Buenos Aires y nosotros también teníamos que tomar un avión porque nos íbamos de donde estábamos entonces 5 y media teníamos que salir, eso era porque el avión no te espera, vos y para más teníamos que hacer 200 kilómetros de donde estábamos, ¿sí? Entonces bueno, pero una de mis hijos me dice, papá, ¿cómo me gustaría comer pizza? ¿Cómo me gustaría comer pizza? Y hay una pizza que es la Pizza Hut, que acá estuvo en Argentina, una cadena de pizzerías, acá estuvo en el año, en la década del 90, luego creo que se fue de Argentina entonces digo, pizza, pizza, su última noche, a conseguir pizza, ¿no? Así que agarré el auto que habíamos alquilado, que era una minivan entonces me fui a buscar un Pizza Hut, entonces puse en el GPS Pizza Hut me decía, bueno, 10 kilómetros, llegué, no, primero decía 3 kilómetros y estaba cerrado bueno, busqué otro, me fui más lejos y estaba cerrado y cuando iba en camino pensaba algo, lo que creo que el Señor trajo a mi corazón que es esto lo que les estoy contando, ¿no? que yo tenía que remarcar a mis hijos el concepto la vida es luna, pero Dios es bueno ¿por qué? porque la realidad es que cuando ellos cada vez más tengan que enfrentar la realidad de un trabajo, la realidad de situaciones que tengan que resolver no van a encontrar una persona que les quiera tener así como quiero comer pizza, ¿no? vamos a conseguir pizza, ¿no? seguramente te pasa también como papá, ¿no? ellos por ahí se van a encontrar con un jefe que dicen, no, los trata mal no, con un profesor que es, que les tiene bronca y capaz que no saben cómo resolver y se frustran por esa situación entonces yo iba pensando en ellos la vida es dura, pero Dios se vuelve tengo que remarcarles eso para que ellos lo guarden en su corazón la vida es dura y así va, marcando la vida es dura, pero Dios se vuelve la vida es dura, pero Dios se vuelve estaba re motivado para ir a más o menos a las nueve y media de la noche fui a uno, estaba cerrado fui al otro, estaba cerrado bueno, digo, voy a hacer el último intento que voy a ir a otro cuando estoy yendo por una avenida que era la avenida principal voy parando en un semáforo tengo una camioneta delante y por ahí siento ¡qué piñón que me dieron! ¡impresionante! ¡impresionante! acá me golpeé aquí para que tengan una idea así quedó el auto que me chocó tremendo fue, tremendo y así quedó el auto donde yo iba ahora pasó algo ahí ¿no? primero cuando el auto me chocó la camioneta se va para adelante y bueno, gracias a Dios no chocó no choqué contra la otra camioneta entonces quedó torcido en medio de la avenida el auto los chicos que venían adelante se bajaron que eran tres chicos no hablaban español y yo no hablo inglés entonces bueno, ahí estábamos me explicaban me llamaban a la policía que la policía venía en 10 minutos y el hombre del auto no salía se luchaba se murió estaba ahí que no salía salió después se ve que estaba trabada la puerta pero después salió y bueno a los 10 minutos llega la policía ¿no? ahí después llegan llegan dos patrulleros que no hablaban español ninguno de los dos hablaban inglés entonces estaba el hombre que el hombre que un muchacho joven más o menos de 30 años que les hablaba que él se explicaba le decía yo ¿qué? ¿a nadie sirve? ¿qué hombre? claro que le decía capaz que le decía que yo no sé qué le decía entonces y después la otra que llegaron los bomberos también y estaban todos los bomberos un lío un lío tremendo una situación algo que pensaba digo nunca me había pasado digo ¿será que el seguro que contraté me sirve para esto? ¿dónde terminaré? ¿viajaré? ¿al otro día? impresionante y para más no podía comunicarme con la gente que estaba ahí entonces era realmente lamento no haber sacado una foto de esa situación porque era algo para pedirle decirle no sé señor lleve se van cualquier lado yo no quiero estar acá realmente eso duró una hora una hora que los policías no hablaban que yo les quería hablar con ellos que yo quería avisarle a Emilce que estaba bien porque decían bueno ¿se fue a buscar la pizza? ¿dónde se fue a buscar la pizza? ¿no? entonces realmente era una situación súper difícil y realmente donde yo realmente me sentía que no sabía qué es lo que tenía que hacer ¿sí? realmente quería desaparecer de ese lugar ¿sí? porque las cosas no estaban funcionando bien señor ¿qué pasó? yo venía bien venía a hablar la vida es dura pero Dios se vuelve la vida es dura pero Dios se vuelve y ahí ¡pum! me pegaron un piñón y después no sabía qué iba a pasar si iba a terminar realmente si iba a tener que ir a la comisaría a declarar realmente no sabía qué iba a pasar bueno los últimos cinco minutos llega un cubano que viene a revolcar ese auto ¿sí? ese hablaba español los últimos cinco minutos los últimos cinco minutos entonces ¿qué es lo que te puedo decir? ¿qué es lo que te puedo decir? ah pero además el policía en un momento yo entendí uno de los dos me decía si yo había tomado cerveza yo le explicaba que no yo era cristiano que no tomaba cerveza y que aparte que era pastor y que no tomaba cerveza y le decía por favor que me pueda oler mi boca y yo no sabía cómo hacer cerveza tremendo 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 una cosa que era para sinceramente era para salir corriendo para sentir nada ¿sí? porque realmente era una situación muy difícil entonces llega el cubano le explico mirá tengo otro problema yo venía el otro me chocó no sé qué pasó entonces se agarra y le dice mirá hablamos con el policía y el policía se ve que ellos dan el veredicto ahí no es que van a compañía después se pelean entre las compañías sino que el policía da el veredicto y le dice el cubano mirá el policía ya dio el veredicto y la culpa la tiene el señor del auto así que vos supongo vos no vas a tener problemas bueno qué bueno y le digo si tengo que hacer yo tengo que viajar 200 kilómetros en un ratito me tengo que ir no pero vos no podés ir así me dice te van a parar en la lucha no te van a dejar aparte estaba todo el caño en escape colgado y me dice bueno yo te voy a ayudar bueno venía a mi negocio que llevo como 10 minutos y yo te voy a ayudar me dice entonces bueno él habló a la empresa que se llama Adam y les explicó lo que pasa que la empresa de Ala de la empresa rentadora de Naples estaba cerrada al otro día a las 11 de la mañana pero él me dijo en un lugar que queda aquí a 50 kilómetros hay que está en el aeropuerto de Fort Mayer a la constableca hasta la 1 eso era como a las 12 más o menos de la noche yo estaba sacando mi foto del auto y me dice no vení vamos 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 tenemos que apurarnos porque no llegas a que te den otro auto entonces bueno ahí él habla y eso me pide un taxi no se inventen subo al taxi y justo era un hombre cristiano que me llevó tampoco hablaba español y bueno me lleva yo llevo más o menos una menos 10 llego al al aeropuerto hablo con la chica la chica trae a la supervisora y me dice sí ya está está todo ya nos avisaron esto para vos termina acá nosotros nos ocupamos pero ya está vos te olvidás de esto esto termino acá entonces me dice bueno ahora tenemos preparado un auto para vos que va a ser una había una señora que también era cubana que traducía y ella me dice una guagua para 15 personas me van a dar una guagua bueno entonces voy a la playa de estacionamiento que es enorme es grandísima y veo que ya estaba preparada voy realmente cuando uno adquiera un auto el último trámite que hace es en una garita hay una persona empleada que te hace te chiquea el auto y es como que le da la salida entonces él agarra y me dice wow me dice qué suerte que tuviste me dice ¿por qué? y porque es el último auto que tenemos no mirá me dice yo estaba yo estaba para salir y me dice mirá estaba todo vacío entonces bueno aparte de ver la mano de Dios y de haber tenido una situación muy difícil de no saber cómo iba a terminar gracias a Dios pudimos salir 5 de media de la mañana también cuando llegué les compartí a mis hijos eso que venían pensando la vida es dura pero Dios es bueno y así es ese es el tema que nos va a tocar en el día de hoy la vida es dura pero Dios es bueno y muchas veces nos va a tocar a cada uno de nosotros ¿sí? tener que enfrentar a un gigante que en esta mañana es el gigante del fracaso ¿sí? el gigante del fracaso y quiero decirte algo que un cristiano puede vencer a este gigante ¿sí? un cristiano con la ayuda de Dios puede realmente aprender los propósitos que Dios tiene y vencer a este gigante ¿sí? así que te animo a que esto pueda lo puedas guardar en mi corazón ¿sí? seguimos algunas cosas muy importantes para aprender sobre el fracaso dice 2 Corintios 4 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros entonces ¿qué aprendemos en primer lugar? algunas cosas les decía el cual dice que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuro más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos estaba pensando ¿no? ¿cómo es la enseñanza bíblica? a veces escuchamos a grupos cristianos que enseñan otro mensaje ¿no? venía Cristo que tu vida va a prosperar venía Cristo que vas a parar de sufrir venía Cristo que seguramente vas a no sé cantidad de cosas el mensaje que las personas quieren escuchar pero no es el mensaje de la palabra de Dios ¿sí? el mensaje de la palabra de Dios encontramos a un Dios súper bueno súper bueno punta dos utiliza las circunstancias difíciles para formar nuestra vida ¿sí? y también nos permite vivir circunstancias que son fabulosas hermosas pero la vida se compone de ambas cosas ¿sí? no es ese mensaje que uno quiere escuchar ¿no? que es venga que todo ve bien usted gana uno va a ganar más ¿sí? tiene un auto modelo ahora va a tener modelo 2018 ¿sí? tiene un teléfono así va a tener otro porque en fe Dios se va a dar y posiblemente no sea ese el propósito de Dios porque el Señor lo que aprendemos de su palabra piensa de otra manera y va por otro camino entonces ¿dónde metemos esto? cuando dice estamos atribulados cuando decían todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desesperados derribados fracasados pero no destruidos ¿sí? ¿dónde está eso? eso es parte de la vida es parte de nuestra vida de todos los días que vamos aprendiendo y creciendo en los caminos del Señor para nosotros y para todas las personas que habitan también aquí en la tierra ¿se entiende? entonces el primer punto debemos aprender esto tres cosas quiero dejarles la primera debemos enfrentar la realidad del fracaso esto es importantísimo ¿sí? debemos enfrentar la realidad del fracaso el fracaso está garantizado espérenlo pronto y con frecuencia no es un estallido de pesimismo no es que estoy diciendo acá somos re pesimistas que va a ir mal no estoy diciendo que en alguna parte en algún momento algo no va a funcionar bien porque Dios tiene un propósito para vos que es formar tu vida es lo que aprendíamos con Alejandro Colombo si nosotros podemos entender este concepto nos va a ayudar a no frustrarnos Dios está más interesado en el desarrollo del soñador que en el cumplimiento de su sueño si vos podés guardar esto y entenderlo que esto es bíblico vas a ver las cosas de otra manera y no te vas a enojar con el Señor no te vas a estar pateando con las circunstancias que te toca vivir sino que vas a estar tratando de pensar cuál es el propósito que Dios tiene con lo que te está pasando ¿me entienden? es distinto y esto va a ser otra cosa para tu vida ¿sí? no va a ser pelear con el enojarse con el Señor pero ¿por qué me pasa esto? sino decir Señor está en tu propósito ¿sí? y bueno y ahí estamos ¿sí? les digo el corazón yo sé que cada uno lo que estoy diciendo no es que es digo tiene que ver con ellos con ellos nada ¿no? esto tiene que ver con todos y lo que me asombra es que Dios nos conoce a cada uno y sabe cuáles son esas áreas donde Él tiene que tocar intervenir para que nosotros podamos crecer como personas ¿sí? a mí me pasa por ejemplo algo que una de las áreas donde tengo que fortalecer es en la confianza por ejemplo en cosas que me pasan en el trabajo en relación a la competencia que tenemos en la calle ¿no? que a veces me asusta porque digo wow esto se viene ¿con qué vamos a perder venta? ¿y con qué vamos a sostener lo que estamos haciendo? pero no tengo que pensar así y ahí el Señor trae a mi vida versículos donde aprendo que Dios es el que tiene conmigo que Él es el poderoso que mi vida no depende de las circunstancias ni de si ganamos algo o perdemos el Señor de Dios ¿quién te va a confiar en el Señor? esa es la eso es lo que a mí me pasa como también un montón de cosas más que Dios cada día me quiere enseñar les comparto una pero estoy seguro si haríamos un momento de compartir también cada día Dios me está enseñando esto ¿sí? a través de esta circunstancia porque Él no nos hace esto tiene que ver con licitaciones que participamos Dios no nos hace ganar todas las licitaciones hay varias luchas perdemos entonces es ahí donde dicen ¿por qué? bueno hay propósitos yo tengo que aprender a confiar en el Señor porque Él es el que nos da el alimento y el que nos provee el trabajo ¿entiendes? bueno eso me pasa a mí seguramente a vos te pasará en otra área seguimos ¿qué tenemos que entender? que debemos enfrentar el fracaso la realidad es una realidad que vivimos todos que es parte de nuestra vida como los triunfos y los fracasos ¿sí? entonces podemos dentro de este punto podemos pensar en esto primero somos hombres débiles eso es lo que dice el versículo pero tenemos este tesoro en vasos de barro ¿cuál es el tesoro? ¿cuál piensas que es el tesoro? Dios el evangelio su palabra ese tesoro está en vasos de barro ¿quiénes son los vasos de barro? ¿quién? nosotros nosotros vasijas de barro ¿de qué me habla eso? de envases frágiles frágiles entonces no hay necesidad ¿no? ¿vieron que está esa forma de pensar que viene del mundo que vos tenés que ser bueno en todo que todo tiene que ir bien pero no es así porque la vida dice que somos vasos de barro personas débiles personas frágiles personas que necesitamos de la ayuda de Dios cada día cada día necesitamos que Dios nos ayude una bendición es el pasaje donde Pablo dice que él tenía un abijón en la carne que había pedido que Dios se lo quite y Dios le dijo que no bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Pablo un hombre débil Elías un hombre que oró fervientemente dice que era un hombre conforme a nuestra naturaleza como nosotros hombres débiles y vemos en la palabra de Dios que eso es lo que más me asombró cuando me convertí y empecé a aprender la palabra de Dios es como eran los hombres de la palabra de Dios Abraham un hombre mentiroso pero que Dios usó grandemente y como Abraham fue cambiando y Dios fue usando las circunstancias David Moisés no eran hombres perfectos eran hombres débiles como vos y como yo ¿si? entonces tenemos que entender eso somos hombres débiles con puntos fuertes y puntos débiles y que no hay necesidad de tener que mostrarle al mundo que somos buenos en todo yo sé hacer esto también sé hacer lo otro también lo otro soy bueno en esto soy bueno en lo otro y capaz que no yo la verdad que esto no soy bueno lo sé hacer soy fracasado en ese aspecto lo sé hacer pero hay otras cosas que sí sé hacer ¿si? y bueno es así el Señor me formó y trato de esforzarme cada día ¿si? en las cosas que el Señor quiere el fracaso es algo habitual lo que decíamos fíjense el versículo que estamos atribulados en todos más no más no y quedados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos el fracaso hermano querido tenés que entender que es parte integral de nuestra vida que es parte de nuestra vida ¿si? seguimos hay una frase por el mismo hecho de ser humanos experimentamos derrotas y desalientos si esto fuera distinto seríamos humanos perfectos seríamos como dioses no necesitaremos de Dios si todo nos sale bien todos lo hacemos bien pero no es esa la realidad por la naturaleza de nuestra humanidad el fracaso es integral por ejemplo algunas personas de la historia Beethoven dice que él sofería violín con poca destreza su maestro dijo que no tenía esperanzas como compositor ¿cuál Dismay? dice que fue despedido por un editor porque no tenía ideas ¿si? fue a la quiebra cinco veces antes de construir Dismay Lamp Thomas Edison su maestra dijo que era demasiado estúpido para aprender algo y él dijo no he fracasado solo me he ocupado con diez mil maneras que no funcionan ¿si? él era un inventor y eso es lo que él nos enseña Albert Einstein habló recién a los cuatro años y aprendió a leer a los siete su maestra lo describió como mentalmente retrasado antisocial y siempre soñando necedades fue expulsado de la escuela politécnica en Suez Henry Ford fracasó y quebró cinco veces antes de triunfar él dijo el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia a veces tenemos esto lo que dicen una imagen mental de que las personas que triunfan jamás fracasan y eso no es verdad eso no es así porque a cada cada uno el Señor permite y trae a nuestra vida situaciones donde no nos va bien y que fracasamos pueden ser nuevos negocios nuevos trabajos nuevas amistades relaciones relaciones que comenzamos y no funcionan pueden ser situaciones en el colegio cuando estudian materias que tienes que hacer y que no te va bien profesores que por ahí no te tratan bien vecinos que hablan de vos de una manera injusta bueno que saber la vida es dura Dios es bueno tengo que confiar en el Señor y entender dos cosas que el fracaso a veces es por pecados que nosotros hacemos y a veces es por situaciones que Dios permite para formar nuestra vida y pulir nuestra vida ¿entienden? entonces que bueno es que podamos guardar esto en nuestro corazón que no es así que hay personas que nunca fracasan todos fracasamos la diferencia es que ahí no se entiende bien eso como una oportunidad para seguir adelante y dejar que Dios siga hablando en nuestra vida ¿me explico? así que vamos adelante no te sientas que esto se terminó sé Dios sabe lo que somos Él entiende nuestro fracaso como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque Él conoce nuestra condición se acuerda de que somos fulgos hombres de él es tremendo ese pasaje Dios sabe lo que somos Él entiende nuestro fracaso Jesús dijo cuando había había comentado la tarea de que los discípulos se quedaran orando porque venía algo muy importante delante luego cuando volvió los encontró durmiendo y dijo vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velar para que no entréis en tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil este pasaje dice que por lo tanto ya que Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comparecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecar así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitar ahí cuando estamos derrotados cuando estamos caídos sabemos que Dios nos entiende no es Dios que dice ya intenté tantas veces con la vida y está en cabeza dura que lo voy a dejar tirado ya está voy a seguir con otra persona ya voy a olvidar él sigue intentando con nuestra vida sigue intentando y dándonos nuevas oportunidades y nosotros tenemos que entender eso que Dios nos conoce no es para decir bueno si yo está entonces si soy débil voy a pecar no sino que queremos obedecerle al Señor y vivir para el Señor porque es lo mejor que nos puede pasar pero no tenemos que olvidarnos que somos hombres débiles ¿si? y no sentirnos que esto se terminó cuando algo no funciona ¿en qué consiste? una persona dijo así ¿en qué consiste el crecimiento espiritual? en santos cayéndose y levantándose cayéndose y levantándose cayéndose y levantándose hasta llegar al cielo ¿qué hacés cuando fracasás? ¿se terminó la vida? ¿se terminó todo? si algo si una materia no te va bien ya está abandonás si en el trabajo te pasa algo que no esperabas o en el barrio o alguien dice algo de vos que es muy duro o lo que sea ¿qué hacés cuando fracasás? ¿te derrumbás por la vergüenza que eso causa? ¿qué van a decir de mí que soy un fracasado? amigos todo tiene que vivir lo mismo tratás de esconder tus errores en ese afán de que tengo que todo lo que ven de mí tiene que ser perfecto no es así porque nadie es perfecto repetís interminablemente tus fracasos en tu mente soy un fracasado soy un fracasado soy un fracasado no tiene que ser así Dios tiene propósitos y Él nos puede ayudar a que podamos tener victoria en esa área que nos cuesta dos vamos avanzando Dios usa nuestros fracasos para formar nuestras vidas así como el alfarero va trabajando la vasija de barro y dice el texto porque esta leve tribulación momentánea puede ser un fracaso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿si? fracasamos ahora para que podamos triunfar después la fracción es por el hoy la gloria es para el futuro y esto tiene que ver con las cosas que nos pasan y que Dios va trabajando en el día de hoy seguramente en los próximos días cuando aprendamos la lesión y Dios pula esa área vas a disfrutar de lo bueno que es haber aprendido eso y seguramente si no es en los próximos días será en la eternidad ¿si? porque hay un mayor beso de gloria contra esta leve tribulación o esta leve situación que nos toca vivir del fracaso no te salen las cosas como vos crees vamos hay que seguir intentándolo que Dios siga orando y trabajando en nuestra vida fracasamos en lo que nuestra se teme para triunfar en lo importante ¿si? lo que decía leve tribulación el peso de gloria ¿si? hay cosas que Dios quiere tratar en nuestra vida y si no sale el fracasé pero si vos apesas eso una leve tribulación con lo que es el peso de gloria con las cosas que Dios tiene para formar en tu vida que son tan importantes y todas las cosas que vamos a vivir con Él en la eternidad ¿si? así que hermanos no te sientas frustrado levantate seguí adelante sigamos sigamos intentando ¿si? Dios no terminó con nosotros fracasamos en lo temporal para poder triunfar en lo eterno fracasamos externamente para poder triunfar internamente Dios no se impresiona con nuestra exterioridad Dios se interesa profundamente en nuestra en nuestro interior interioridad en las cosas que Dios va a formar en nuestra vida ¿si? no en las cosas que uno quiere mostrar ¿si? sino en las cosas que tienen valor son las cosas que Dios nuestro carácter nuestra personalidad nuestro corazón para Dios nuestra vida esas son las cosas que Dios quiere formar y entonces uno a veces va en un camino y tiene sus tiempos y su velocidad y el Señor viene por otro camino con otros tiempos ¿si? con otros planes y propósitos y Él va a buscar que vos y yo vayamos por sus caminos y no por nuestros caminos ¿si? todo esto que estamos aprendiendo es tan importante que lo puedas guardar en tu corazón ¿si? para evitar golpearte o cuando te golpees entender y buscar qué propósitos Dios tiene para tu vida nosotros solemos ver lo que hacemos Dios ve lo que somos ¿si? de que sirve que el mundo que vea así si ser así a los ojos y ser así a los ojos de Dios hay un hombre que escribió esto es mejor fallar en una causa que a la larga va a triunfar que triunfar en una causa que a la larga va a fracasar otra frase Dios está trabajando en nuestra vida cuando fracasamos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender este fracaso con el objetivo de llegar a ser la clase de persona que Él quiere que seamos ¿ok? y ahí Dios formando nuestra paciencia nuestra ansiedad nuestro corazón último lugar ¿cómo enfrentar entonces el fracaso? por tanto dice el texto versículo 16 no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día ¿qué podemos aprender entonces? ¿qué hacer? primero hay que reconocer el fracaso hay que admitirlo fracasé cometí un error Señor te pido perdón me equivoqué no lo hago bien no soy bueno haciendo esto ¿sí? y no tratar de de tratar de aparentar y mostrarle a todos que uno es bueno y que todo te sale bien porque no es así segundo lugar aceptar el perdón de Dios si nuestro fracaso si nuestro fracaso es pecado la única manera de sobreponerse a esto es a través del perdón de Dios si Dios nos perdona dice la Biblia que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados eso dice el Salmo 103 si Dios nos perdona a cada uno de nosotros así como perdonó a ella hay que aplicar para el triunfo 3 hay que aplicar para el triunfo las lecciones de fracaso que en esa edad es fracasar y no aprender nada ¿no? si yo quiero seguir avanzando tengo que acordarme que cosas hice mal y cambiarlas y no ir por el mismo camino sino tomar otro camino ¿si? como dice la frase el que se queme con leche el lavar que llora dice no, por ese camino no voy señor ya está ya me golpeé me dolió voy por otro camino por favor guíame ¿no? bueno, así tiene que ser en nuestra vida este hombre dijo así un autor iglesia el fracaso en cierto sentido es el camino al éxito bien en tanto y en cuanto todo descubrimiento de lo que es falso nos lleve a buscar fervientemente lo que es verdad y toda nueva experiencia sígame identifique alguna forma de error que en el futuro pueda ser evitado con todo cuidado tenemos que aprender de nuestros fracasos para no cometer el mismo error ¿si? y poder seguir avanzando en esa área sabio sabio es el hombre que usa sus fracasos como escalones para seguir subiendo al éxito si va en la misma dirección y fracasa y en otro piezo aprenda a seguir un camino diferente otra clase no descarte por completo sus fracasos sino úselos para identificar el camino que no debe seguir Dios a menudo permite que nuestros fracasos sean puntos distintivos de poder y ministerios en nuestras vidas ya me equivoqué así ya tomé una decisión ya sé lo que es ir por este camino ¿no? por este camino ya sé que no tengo que ir tengo que ir por otro camino ¿si? algo sencillo pero tanto tiene que ver con lo que Dios nos quiere enseñar y en último lugar aprenda a aceptar el fracaso en su vida como un hecho y no como una manera de vivir el fracaso es un evento y no una persona cuando fracasamos eso no nos hace ser fracasados a menos que permitamos que el fracaso continúe multiplicándose en otros fracasos y así ativemos fracasos sobre fracasos ¿si? ¿se entiende? entonces no hagamos del fracaso una forma de vivir si nos golpeamos una vez tenemos una nueva oportunidad dos veces tenemos infinita de oportunidades pero en un momento tenemos que tomar otro camino ¿si? porque ya sabemos que por ese camino nos vamos a golpear así que sigamos adelante Pedro llegó al Señor tres veces pero después se volvió a levantar ¿qué pasó? entre que el gallo cantó y que el predicó en Hechos capítulo 2 ¿qué pasó? aparece Juan capítulo 21 donde él tiene un encuentro con el Señor el Señor lo perdona y lo vuelve de nuevo a comisionar para su tarea y ahí nuevamente tenemos al apóstol Pedro predicando la palabra de Dios Jonás Jonás vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate él no quería ir a Nínive y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré por segunda vez fue dedicó y Dios hizo una obra tremenda para terminar necesitamos cambiar en nuestra forma de ver el fracaso y el éxito necesitamos tratar de ponernos esos lentes que Dios tiene que a veces son difíciles porque nosotros vemos y pensamos como humanos como hombres terrenales pero a medida que vamos conociendo la palabra de Dios tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar en las situaciones que nos tocan enfrentar por ejemplo rápidamente tres historias bien conocidas el rico y el mendigo Lázaro ¿quién es el triunfador? el rico ¿o no? ¿qué dice la palabra? pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también vale pero ahora este es consulado aquí y va a tormentar fue el único el fariseo y el publicano dice la palabra dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en ti oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adulteros ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana doy riesgo de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador quien es el triunfador el fariseo no sabe triunfiar como nada mirá como lo conocía la palabra de Dios mirá el lenguaje que tenía el fariseo que dice la palabra de Dios os digo que este descendió a su casa justificada antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y que se humilla será enaltecido entonces necesitamos aprender a ver los propósitos que Dios tiene para nuestra vida a veces uno por ejemplo a mi me gusta mucho observar por ejemplo observo muchas familias de la iglesia que tienen cosas grandiosas sus familias las cosas que el Señor les ha permitido les ha regalado y veo como la pasan super bien y uno dice bueno capaz que después hay otras personas que viven en grandes palacios y tienen grandes cosas y uno dice bueno ¿quién ganó? ¿no? entonces uno no se tiene que confundir ¿no? con las cosas que realmente son importantes y con lo que Dios quiere formar en nuestra vida ¿si? último Jesús y su muerte en la cruz a ver acá Jesús y su muerte en la cruz si hubiésemos vivido en esos días hubiésemos caminado por ese lugar hubiésemos conocido a Jesús y lo hubiésemos visto morir en la cruz ¿qué hubiésemos pensado? eso es fracasado fracasó mirá cómo terminó enseñó 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 hizo tantas cosas y mirá cómo terminó muerto y fue el mayor éxito de toda la historia en el cual vos y yo nos beneficiamos porque a través de eso nos conocimos al Señor nuestra vida ha sido transformada su muerte su resurrección ¿no? y hoy tenemos la posibilidad de ir al cielo entonces hermanos queridos el fracaso es parte de nuestra vida aprendamos que Dios tiene propósitos y necesitamos que Él nos perdone vayamos a Él Él nos entiende y nos perdona y no volvamos y no tomemos el fracaso como una forma de vida sino como algo que Dios quiere trabajar y enseñarnos cada día Señor vamos a hacer querido Padre te damos tantas gracias Señor porque en tu palabra tu palabra nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos a abrir nuestros ojos a darnos cuenta de las cosas que realmente son importantes en esta vida gracias Señor porque sabemos que tu palabra es verdad y lo sabemos porque lo creemos y lo sabemos porque lo vivimos cada día Señor te agradecemos tanto por tu bondad Señor gracias por tu paciencia Señor porque tendrías que haber ya terminado con nosotros pero gracias gracias porque cada día Señor nos das una nueva oportunidad y tenemos esa posibilidad de ir a ti Señor y seguir teniendo esa relación de Padre a Hijo y de ser corregidos porque te agradecemos tanto Señor por tu palabra en el nombre de Jesús Amén muy bien tenemos a Gastón gracias